¿Cómo se está? Caballero, yo sé que es muy prioritario que la municipalidad trabaja en estos momentos. ¿Esta carretera para dónde comunica y qué personal es el que está trabajando en estos momentos? Gracias, precisamente aquí estamos en el sector denominado La Vega, es un sector muy importante que comunica en el municipio de Patungo y Patricía. También tenemos en la entrada de las comunidades como el sector 1, sector 2 para el sitio. Y por el momento solo la municipalidad es la que trata de hacer los esfuerzos necesarios para poder habilitar el pacto, es un paso importante hacia la ciudad capital. ¿Comúnmente como municipalidades ustedes ya tienen estadística de cuánta carretera o cuántos tramos ya están afectados en estos momentos? Bueno, por el momento solo tenemos el caso del municipio, tenemos varios, dos, tres sectores donde tenemos realmente ya colapsadas las carreteras. Hasta el momento, oficialmente no tenemos todavía, pero tenemos idea de todo lo que está pasando. Y estamos dándole un poquito más de prioridad a este tramo porque es lo que complica hacia el departamento y otros municipios. ¿Un mensaje para la población? ¿En qué estado nos encontramos en nuestro municipio de Patungo? No, solo es que tenga precaución porque entonces creo que en las partes donde no ha pasado nada esperamos que la gente también tome sus precauciones para que ahí sí que para el bien de toda la población que colaboren con nosotros porque también no nos damos abasto por personal que tenemos. Usted acaba de mencionar que este camino comunica también al sector 1. ¿Cómo estamos en el sector 2 hasta estos momentos? El sector 2 es uno de los sectores más afectados porque ahí si estaremos totalmente comunificados no podemos llegar ni siquiera a la primera comunidad, que son 19 comunidades. Entonces es uno de los sectores más afectados hasta el momento. Se está tratando, se está llevando una maquinaria por el momento. Esperar que algo podamos darle alguna solución. Según se comenta que el puente de la sierra ya está a punto de colapsar. ¿Qué diría toda la población en estos momentos? No podemos dar fe exactamente como está, pero si es uno de los tramos más perjudicados también y el río que cruza ese puente esperamos que no colapse. Si eso colapse, esencialmente colapsamos en el puente. Gracias.